Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca. Shuna, como se le conoce en el ámbito deportivo, reseñó cómo ha sido su andar después de los Panamericanos, en donde se colocó como una de las mejores karatekas del continente, a un peso que no era el suyo, más de 68 kilogramos. Pero una vez que inició el trabajo de cambio de división, ella tuvo varios altibajos. Pero si uno se pone a trabajar y a planear las cosas, entonces se lograrán los objetivos trazados. De los tres nacionales que se realizaron este año, el Distrito Federal, León y La Paz, en los tres, Sunashi los ganó. En el primero en la capital del país, mi actuación fue buena. Para De León, Guanajuato, mi desempeño no fue el ideal. Me ayudó mucho la experiencia para poder salir avante, apuntó Shuna. Para La Paz, ya estaba estabilizada y de nuevo obtuvo el primer sitio. En este proceso, la arte marcialista se quedó sin entrenador. El cubano Jorge Mario Laurencio Díaz tuvo que regresar a Cuba, lo cual le causó desestabilidad en su plan de trabajo. Además, tuvo problemas con una de sus rodillas y en un primer diagnóstico se le pronosticó una operación. Pero en una segunda opinión, precisamente en la isla, le dieron un tratamiento de recuperación y ese malestar desapareció. Este, me voy a un tope de Albania dentro de dos semanas y el mundial que es del 21 a 25 de noviembre en París. Muy bien, me contenta, me feliz por la calificación y al 100, me siento al 100, al 200%. Sí, ya, incluso ellos están, es como, no, es que yo quiero ir por ejemplo a una fiesta familiar, no, 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 es que entren, no te puedo copiar. Sí, yo, bueno, está bien. Pero así ellos me apoyan al 100, mi familia al 100, mis amigos también, tengo la fortuna, gracias a Dios, que ellos siempre, siempre han estado conmigo. Y me han ayudado, me han apoyado, inclusive, sé que es que en serio, soy muy cansada, necesitas algo, agua, hielo, un pillo, así que eso, y me apoyan a mi municipio, yo soy de Ciudad Estepec. Ellos, muy agradecidos, ellos, felices. La familia es su aliciente, Shuna sabe que de ellos tiene su apoyo incondicional, que los triunfos también les pertenecen. Su itinerario empieza en Mérida, otra semana más en el Distrito Federal, campamento en Eslovenia, para culminar en el Mundial de Francia. Con esto marca la pauta para el ciclo que inicia el próximo año en los Juegos Centroamericanos en Veracruz y culminar en los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto, Canadá. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín. Gracias. Gracias.